Oiga compadrito, tomemos un misquiturito Si, 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 y en esa piecita que nadie se quede sentado, que nadie se quede sentado Y hoy vengo a hacerte bailar cholita, visto que es, visto que es eso Tomando misquitulitos se olvida de la pobreza, tomando misquitulitos se olvida de la pobreza Bailando conmigo, hombrita, su amor será mi riqueza Bailando conmigo, hombrita, su amor será mi riqueza Ay que bonita fiesta, que bonita alegría Ay que bonita fiesta, que bonita alegría Tomando misquitulitos bailaré noche y día Tomando misquitulitos bailaré noche y día Ay 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 no es cierto Tomando, tomando ¿Y que tomamos? Un misquitulito Y de mi propia inspiración Chamito Álvarez Es, es, eso Y dando la vueltita Y como bailan los invitaros Así Rico, rico Baila, 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 comadre, moviendo la pollera Baila, baila, comadre, moviendo la pollera Goza, 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 compadre, sacudiendo el ponchito Goza, goza, compadre, sacudiendo el ponchito Eso mi comadre, comadre, compadre, como goza Y esa gente del fondo, arriba de esa copa Vamos ahí Que vivan los que bailan, los que miran también Que vivan los que bailan, los que miran también Y todos los invitados tomando misquitulito Y todos los invitados tomando misquitulito Eso, y si es que no hay misquitulito Tomará agüita de cualquier cosa, no es cierto Con sentimiento Y como dice, baila ahí Tomando misquitulito se olvida de la pobreza Tomando misquitulito se olvida de la pobreza Bailando con mi huambrita, su amor será mi riqueza Bailando con mi huambrita, su amor será mi riqueza Eso mi corazón Si es que estoy contigo Y con mi misquitulito No sentiré la pobreza Y con mi huambrita, su amor será mi riqueza